Propone concesionaria al Congreso del Estado Ventana de Transición A través de un documento hecho llegar ayer al Congreso del Estado, Federico Padilla Sierra, representante de la concesionaria de Agua de Aguascalientes, propone una ventana de transición que mediante un esquema de flexibilidad, permita a los hidrocálidos transitar al modelo de prestación de servicio que estimen mejor para la ciudadanía. Esta ventana implica una propuesta de inversión en infraestructura sin cargo ni adeudo alguno que afecte las finanzas municipales y, entre otros puntos, el acompañamiento al Ayuntamiento para el cumplimiento normativo en materia regulatoria de las disposiciones próximas a entrar en vigor. La propuesta, dirigida al diputado Maximiliano Ramírez Hernández, en su carácter de presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, solicita no continuar con la concesión, sino que el Cabildo considere si desea contar con un socio tecnológico que acompañe en este camino de transición. Lo anterior, tomando en cuenta que al concluir la concesión, el próximo 23 de octubre, el municipio deberá adquirir equipos y camiones por un monto de 800 millones de pesos, cubrir 800 millones más para el pago de equipamiento sanitario para los pozos, mediante el cual se pueda cumplir con la norma sanitaria vigente, disponer de 500 millones de pesos más para la liquidación del personal de Secapama y recontratación en el nuevo esquema, invertir 70 millones de pesos en software de cobranza, además de cubrir los adeudos que se tienen actualmente. Esta propuesta de ventana de transición provocó ya que hoy se suspendiera la reunión secreta de Cabildo programada para las 10 de la mañana, dentro de la cual se daría seguimiento a la propuesta de entrega-recepción en la que estaría presente incluso personal de la concesionaria. El 23 de octubre termina el contrato a la concesionaria de agua. La propuesta es para una mesa de diálogo que garantice a los ciudadanos la continuidad del servicio bajo el modelo que se escoja y, lo más importante, que este no se vea interrumpido.